Adiós muñeca, crece ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Pescabro Estamos hoy, este sábado de octubre Venimos a ver cómo está Cuatelco El nivel está muy bajo, no ha subido Desafortunadamente ha habido muy poca lluvia Pero vamos a meternos un ratito por aquí A ver cómo sale la pesca Hemos tenido pescas muy buenas La novedad de hoy es que vamos a traer un motorcito De cuatro tiempos Vamos a ver qué tal funciona Pues amigos vamos a darle a ver Qué tal funciona el motorcito Vamos a ver Amigos de Pescabro Vamos a iniciar una experiencia más Aquí en el lago de Cuatelco Estamos aquí con Sim Con el güey Fide, con Rafita Vamos a ver qué tal nos va, saludos Súper Ahí me faltó Ursus que anda por ahí escondido Mira nomás Qué belleza Está medio ruido Adiós muñeca Crece Bien Rafita Y se te va Se te va Se te va Ah verdad Sí Un rateletrat nada más papá Así es Con qué fue Ratlin Un ratlin Pero el rateletrat que ese es Los mejores ratlin A ver pero explica por qué El nombre Explica por favor Ok Ratlin se le llama a los señuelos que tienen sonaja Un mecanismo por dentro que le Trae dos o tres esferitas de acero inoxidable Que cuando giran suenan y es como ratlin Ok Y pues los más conocidos son los Rapala Los ratlins de la pala Pero los ratletrap es una marca Ratletrap solamente hace Y como en la cuestión del mar Al Rapala es al que le consideran el que tiene la paleta No 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 Estás hablando de la línea Magnum Tiene una paleta No 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 Ah perdón perdón Que la gente dice Eh es un Rapala Ajá Ah al curricar le llaman Rapala A cualquier señuelo Aunque Rapala es la marca En efecto Rapala que es gringa Sueca 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 no 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 Sueca 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 ¿Quién trae la bronca ahí? Los suecos Los japoneses Los yosuri Buenísimos ¿no? Japonés yosuri A ver dígame una marca gringa buena De señuelos Ah sabashgringa Estranquín Sabash es carísimo ¿no? Bomber Bomber Storm 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 Es una feria Jensen ¿Pero qué tal los chinitos? Aunque viven en Baja California ¿Los chinitos también? Los barricones Uh pregúntame Me consiguió Cuando yo conocí a Fidel Este Me hice Me hice Me hice Su comprador ¿Cómo es? Su comprador Platinum Fuiste su proveedor ¿no? No porque yo No porque yo iba y compraba un buen Y entonces me regaló unos Unos chinitos Gorditos muy bonitos Te los muestro Y vinimos a probarlos A esta la bola Me dijo No esos son chinos No wey Están padres Ay Están diciendo que no hay Madre O sea cuando conocí a Rafa Yo tenía una tienda en línea ¿no? Ajá Empezó y agarró Y se llevó Me comió como tres mil pesos Amado Y los panzones Jalaron Y agarran y dicen Oye y estos Ah son chinos No esos Sí me los regalaste Cuatro señuelitos O sea que unos señuelitos chinos Barricones Ajá Una paleta larga Pero ¿qué tal salieron? No hombre pues es por lo transgélico Te acuerdas del chinito Fíjate Pum Órale Cuando todavía en Cuatelco Había de Había tamaño Había tamaño Sí De dos kilos Tranquilo Sí O sea Aquí en Cuatelco Y este Las lobinas son peces introducidas O sea Antes no había lobinas En Cuatelco Estoy hablando de O sea Primero fueron en el rodeo Hicieron un torneo De pesca en el rodeo En el 2007 Sacaron lobinas de tres kilos Cosas así Entonces Creo que como en el 2008 2007 No sé cuándo Trajeron lobinas Y si Metieron redes de arrastre Las echaron a un tambo Y se las trajeron Y aquí las dejaron Pero las dejaron Uno o dos años No sé cuántos Tres años Entonces La abrieron La veda En 2009 Entonces nosotros Ya empezamos a pescar Y hay una persona Que se llama Este De rodeo Mario Palomares Que él nos dio Un salvoconducto Para que vinieramos Aquí a ver Aniceforo Y nos dio un permiso Para pescar Aquí cuando salían de Aquilo En ese entonces Nos quejábamos Decíamos que estaban chicas Y ahorita Ah bueno Ahorita con que salgan Con que pique Con que pique A los 15 días Que fuimos Venimos aquí Manches O sea Era Yo ese día Yo saqué nueve chonchas O sea Yo nunca había sacado Lobinas tan grande Ya había sacado De dos kilos Entonces para que las regresen Los que nos visiten Tiene que ver con eso Justamente El pesca y libera O sea Todo eso era muy bonito Porque justamente En un inicio Los que se encargaron De introducirlas Bueno pues las cuidaron Y después todos los que vinimos A pescar Pues no todos tenemos La cultura del pesca y libera Y ese es el problema Hoy estamos sufriendo Porque si encontramos Una ejemplar De 350 gramos Y por principio En segundo lugar Bueno ya pesa algo ¿Por qué? Porque no tenemos La cultura de liberar Ya ves tasco No te las lleves tasco Amigos de pescabros Seguimos aquí en la pesca Ya han salido Algunas capturas Pero Está lento Está lento Pero bonito Divertido Ah si No pescar es pescar No pescar es pescar Frase del buen Fidel Saludos Allá andamos Hasta atrás Con Indiana Jones Allá con Cintia Todo muy rico Aquí en la laguna De Cuatetelco Gracias por seguir Mandamos saludos Le mando un saludo A mi primo Francisco Brenis A Mitchell Quilacio Hasta Alabama Nos vemos pronto A mi familia A la familia Noriega Lagunas A mi hija A Julietita A su mamá Diana Mi tóxica Mi ex tóxica Saludos 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 Manda Felices Estamos aquí En Cuatetelco Siempre les digo Después de la pesca ¿Qué se disfruta? La comida Pues una comidita Bien a gusto A ver Las mujeres de la pesca Pues las que no nos gusta Entrar a la laguna A pescar Pues nos quedamos En las palapas A disfrutar Estar en la hamaca Leyendo Lo que tú quieras hacer Mientras ellos Andan a la pesca La pesca Es una Una pasión Este Que tienes que vivirla O sea Te atrapa Hay un momento De tu vida Que empiezas a lanzar Anzuelas Empiezas a sacar mojarritas Y te atrapa la pesca ¿No? Tú eres una mujer pescadora Soy una mujer pescadora Así es Por ejemplo De las pocas Creo que hay En este país Al menos No sé En este estado Voy a decirlo O sea Va mi viejo a pescar Voy a pescar Sí Generalmente Pues alguien tiene que traer el pescado Es cierto Alguien tiene que darle de comer a la familia No No es cierto No También lo disfruto mucho Disfruto la tranquilidad De ir a pescar Sí Soy un poco competitiva La verdad Pero Pero todo lo que implica ¿No? ¿Por qué crees que las mujeres No les gusta pescar? Pues yo creo que primero no las invitan ¿El baño? Sí El baño es un tema El baño es un tema Y no todas Le entramos a resolver ¿No? Y no todas tenemos El Digamos el organismo que dice No Te aguantas hasta que llegas a tu casita ¿No? Pero este Pero Las que sí Yo creo que También tienen que invitarlas Igual Y si se animan Y ya nos hacen compañía a las que sí queremos Porque generalmente andamos con el club de Toby Exacto Bueno pues les hacemos la invitación a todas las chicas Y chicos a que se vengan a pescar aquí a Cuatetulco Venga nada más Mira este es un caldo campechano de camarón con mojarra Delicioso Vengan aquí a la palapa del buen pez con el amigo Ale Y en general cualquier palapa de aquí cocinan muy rico Este El clima está sensacional O barrita Sensacional Vamos a ver la manera en cómo podemos cuajar un proyecto en que hagamos que este Sea uno de los destinos de pesca principal del centro de México Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.